Música Hola que tal amigos como están Mi nombre es ChaxMX y el día de hoy Pues nos toca hablar de mis suscriptores Me tuve que tomar una pastilla Se los juro que en este momento me esta brotando Horror en la cabeza de verdad Porque hoy te vi hablar de las joyas de telenovela Pero las causas ameritan en este 2021 Y porque ya estamos entrando a diciembre Se los juro De las peores telenovelas del 2021 Que se los juro que Se van a quedar con el ojo cuadrado Quien quedo en la deshonrosa primera posición De verdad es algo insólito Mis suscriptores nunca han visto Solamente aquí en ChaxMX Y que por varias razones Claro que lo vamos a manejar con mucho cuidado Y con mucha cautela Para que nos fijemos todos Mis suscriptores por supuesto Como ustedes Que se merecen algo mejor Y créanme que Ha sido muy difícil Manejar las peores telenovelas Fíjense Ha habido más peores en este año Fíjense Más en este año 2021 Que el año pasado Fíjense nada más Hasta donde hemos llegado como sociedad Es importante tomar en cuenta Este top Porque en base a esto Se van a desglosar las mejores telenovelas Que es en el siguiente video Y pues a ustedes Mis suscriptores yo les encargo Que se los dejo de tarea Que me dejen ahí En el cajón de mis comentarios Sus joyas de telenovela Porfa se los encargo Mucho se los dejo de tarea Que me digan Tanto en mi página de Facebook Como en mi Aquí en el cajón de mis comentarios Aquí en Youtube Por supuesto Sus joyas de telenovela Para que tomemos Nota a todos Quienes son sus joyas De telenovela Y si no te has suscrito Y te quieres suscribir A la familia de Chavis MX Y no lo has hecho Te invito a que porfa Le oprimes al botón Que aparece abajo del video Que dice suscribirse Y le actives a la campanita Ya que forma diaria Subo un video Para que no te pierdas En los cambios Que vienen para Para el nuevo logo Y el banner Que está muy bueno La verdad está muy bonito A mi me gustó mucho Mis suscriptores ¿Les gustó el logo Y el banner? Háganmelo saber En el cajón de mis comentarios Y le quiero dar la bienvenida Le quiero Le quiero hacer la invitación A que se suscriba A mi suscriptora Que se llama Sara Guadalupe Mata Sarita Te invito a que A que te suscribas porfa Si estás suscrita Eres bienvenida Si no de la misma manera Te invito a que te suscribas Ya sabes como Aprimele porfa al botón Y eres bienvenida Si ya lo hiciste Eres bienvenida Mis suscriptores Antes de comenzar A hablar de las peores Telenovelas del 2021 Yo le quiero hacer un llamado De atención muy fuerte A Yair Miren mis suscriptores El cantante Yair Tiene un hijo De 23 años Llamado Tristan Bruto de su relación Con Jacqueline Yair Mis suscriptores Tiene un hijo Que está sumamente preocupado Porque Lo ve con malas compañías Lo ve con muy mal Muy mal futuro Definitivamente Mira Yo le voy a responder Primeramente a Yair Con todo respeto Con todo Con todo lo que implica El tener Un acercamiento Con su hijo Mira Yair Yo te voy a decir una cosa Y te lo digo sinceramente Yo Si yo fuera Si Si tu hijo fuera el mío Mira Yo desafortunadamente Yo no tengo hijos Pero si fuera mi hijo Y veo que mi hijo Se está drogando Desde los 9 años De edad Ahí Ojo Mis suscriptores Ahí Yair debió prestar Sumamente atención Debiste prestar atención ¿Quién le daba la droga? ¿Con quién compañía Se rodeaba tu hijo? Ahí hay un problema De comunicación Muy grande De verdad Porque uno Busca Por cielo y tierra ¿Quién le da la droga A mi hijo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Qué amistades está juntando mi hijo? ¿Con quién platica mi hijo? Ahí Hay algo mal Que tanto Jacqueline Como tú Debieron hacerlo Efectivamente Otro punto Desde el punto De la niñez Si el niño Sufre abandono Por supuesto Que obviamente Ante la falta De una figura Paterna Y materna Obviamente No hay nada No hay nada Seguro En su vida personal Es obvio Que se rodea Con malas compañías Y es obvio Que se rodea De estas sustancias Que para nosotros Es muy difícil Zafarse Y es el mundo De la drogadicción Ahí Yair Fue un error Parte Yo siento Para mi punto de vista Que tanto tú Como Jacqueline Ambos tuvieron la culpa De verdad Y miren ¿Por qué lo digo? Miren Yo no juzgo Absolutamente a nadie Yo nada más Estoy dando Mi punto de vista Pero como Como Una persona Que Las personas Somos pensantes Mis suscriptores Yo creo que Me van a dar Ustedes la razón En ese sentido Porque yo no puedo Decirle que Es que me da pena Cómo se ve mi hijo Ver cómo se descompone Y que Y que no haga nada ¿Cómo quiere ¿Cómo quieres Yair? Y te lo digo De verdad ¿Cómo quieres Tú de esta manera A estas alturas De su vida Ayudarlo Cuando ni siquiera Le preguntaste Sus inquietudes Yair O sea No nunca le preguntaste Qué era lo que quería Qué era lo que a él le gustaba Qué le llamaba la atención El darles de más A los hijos Yair Déjame te lo digo Sinceramente Con esto quiero empezar A cerrar contigo El darles de más A los hijos No quiere decir Que Porque les des De más o de menos No quiere decir Que los quieras O los ames Eso no es Yair Te lo digo Sinceramente Cuando uno Tiene un hijo Al mundo No es para Obtener No es para Tenerlo como Trofeo Como un símbolo De victoria De seguridad No No lo es El tener un hijo Implica Responsabilidad Tener comunicación Sí darle Cosas Pero ponerle Saberle poner Los límites A los hijos Porque de lo contrario Se van a perder En las tinieblas Y vean Nada más El caso De Tristán Para que tomemos Conciencia De todos De que darles Mucho a los hijos Siempre es hacerlos felices De verdad Si te gusta Mi opinión Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Qué opinan Al respecto Con el caso De Yair Ay sí Mis suscriptores Porque miren Por Por este tipo De mentalidad Por eso No avanzamos Y no Y no es la preferencia No es la tendencia Sexual Dejen de eso Es lo que ha hecho Yair y Jacqueline Con su hijo Gente nada más Como sociedad Es importante Tener comunicación Con los hijos Es de vital importancia En todo tiempo Y en todo momento A toda la edad De verdad Y más en la niñez De verdad Es lo que te forma Las bases El sostén Para que los hijos Se empiecen a abrir Contigo como padres Entonces Tenemos conciencia De eso De que O sea Nadie nace sabiendo Ser padre Yo lo sé Pero Este Si es importante Que Este Yair y Tristán Si hubieran tenido Comunicación No estuviera Tristán En donde está Cierto o no Háganmelo saber En el cajón En mis comentarios Mis suscriptores Mis nueve peores Telenovelas del 2021 Si Esta vez son nueve Y para empezar Mis suscriptores Obviamente Estas telenovelas No hay telenovela perfecta De antemano A mi me sorprendió Créanme que es Un Un No deleite Pero si Preocupación De que Hay todas Telenovelas En este año Y que extraño Bueno Ya no es extrañarse Porque créanme Que es Este Es muy difícil Tomar una decisión Adecuada Para las peores Telenovelas Y yo me refiero A mi novena Posición A una telenovela Que para mi punto De vista Representa Un tropiezo Para la carrera De productor De productor De Ignacio Yo me refiero A quererlo todo Quererlo todo Si mis suscriptores Está en mi deshonrosa Novena posición Si Definitivamente Ignacio Sada No ha entendido Y yo creo que no va a entender Jamás Bajo ninguna circunstancia Que Danilo Carrera Necesita preparación Necesita aterrizar Se vio claramente En pantalla Que definitivamente A Danilo Carrera Lo que Su vanidad Y su ego Perdón No lo deja ver Está muy deslumbrado Danilo Carrera La vida No es así Tan fácil Ni sencilla Hay que saber Aterrizar En el momento adecuado Y Danilo Carrera Siente que vuela Siente que Está en la gloria Pero hay muchos artistas Que por mucho Que estén Muchos que están Hasta arriba Pero hay veces En que Tienden a bajar De una manera Abismal Y lo estamos viendo En quererlo todo De verdad Yo no Yo no puedo concebir Que la falta De química Con Con esta Ay permita Se me fue el nombre Se me fue el nombre Michelle Renaud Y Danilo Carrera Si me suscriptores Lo salva Lo vuelvo a repetir Las veces que sea necesario Los villanos En las telenovelas En este 2021 Resaltaron muchísimo más Que los protagonistas Y esto es un problema grave Que las telenovelas Deben de solucionar Si queremos ver Un contenido de calidad Y que mejor Que las telenovelas Se recuperen De ese bache Y ese Y ese chip Que nos metieron Porque desde que Nos cambiaron la mentalidad De ver telenovelas Se están yendo En las tenieblas Del fracaso Yo creo que Si nos Nos diéramos La oportunidad De regresar A la década De los 90 A hacer un retroceso Una retroalimentación De las telenovelas Probablemente Las telenovelas Se puedan volver A lo que fueron Una época ¿Cierto o no? Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Porque me parece Que las telenovelas Necesitan Volver Volver a retomarse Con fuerza Porque si no No vemos resultados Como quererlo todo De verdad Mis suscriptores Y eso es un problema grave Que lo mismo Me está pasando En mi octava posición Y claro que En mi octava posición No es de sorprenderse Porque esta telenovela Claro El horario No les favoreció Y me refiero A la suerte De Loli La suerte De Loli Si mis suscriptores Desafortunadamente Para Silvia Navarro Y Osvaldo Benavides El horario No les favoreció Punto número uno Punto número dos Silvia Navarro No le quedaba Para nada Hacer papel De comediante Aquí Fue un error Gravísimo Punto número tres La historia Fue un desastre No ayudó Para nada La falta de Miren mis suscriptores Dejen de la falta De química Con Osvaldo Benavides Y Silvia Navarro Yo creo que Fue un tropiezo Carnafal Que Silvia Navarro Cometió Con la suerte De Loli Y no dejemos De hablar De Christian Chávez Mis suscriptores Porque definitivamente La suerte De Loli Fíjense Punto número cuatro La suerte De Loli Fue un fracaso Tanto en México Digo perdón En Estados Unidos Como en México Y eso también Es un problema grave Porque también Las telenovelas En el extranjero Es importante Que nos tomemos Conciencia De que las telenovelas En el extranjero No No Se vean Se vean afectadas También En México Mis suscriptores Porque México Es una cuna De grandes telenovelas Ustedes lo saben Perfectamente Porque Aparte de las telenovelas Colombianas Las telenovelas De México Si mis suscriptores Van a la pena Ser comentadas Y en el extranjero Son más aún ¿Por qué creen Que a mí me preocupa Mi fortuna Es amarte Y si nos dejan Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios De verdad Es ese Preocuparse De que las telenovelas Igual Otra Que hablando De telenovelas En el extranjero Y yo me refiero En mi En mi séptima posición Ahí está Yo me refiero A parientes a la fuerza Que lo mismo A la par De la suerte De Loli Parientes a la fuerza Con Bárbara de Regil Y Galleker Claro Al no tener audiencia Porque esa es La dura realidad Al no tener Una audiencia Aquí Con un batidito De que pobres Tan ricos Con Con que Con la mexicana Y el güero Con estos collage Entre De telenovelas De comedia No resultó Mis suscriptores No No resultó Y siguen bajando De audiencia Porque las telenovelas De Miami Y es muy extraño Porque las telenovelas Normalmente Tienden a engancharse Pero estas Estas telenovelas Fallidas No mis suscriptores Y se dice que Malverde También está pasando Por un bache Tan grande Y dicen Es que es Pedro Fernández Si Yo estoy de acuerdo Que Pedro Fernández Hubo una época En la que fue Muy bueno Como actor Pero no es lo mismo Hacer una Un tinte de Malverde Que uno Como parientes A la fuerza A parientes A la fuerza Le faltó Intensidad Le faltó Comicidad Le faltó ¿Saben qué? Y se los voy a definir Claramente aquí A parientes A la fuerza Le faltó Un muy buen Protagonista Masculino Pero no Galleker Galleker No le quedaba Para nada Ese papel De comediante Aquí Ni a Bárbara De Regis Hubieran elegido Otro Otro Hay varios actores Yo no sé Por qué Al 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 querer Escasear Los actores Y los artistas De las telenovelas Vamos caminando Y hagan de cuenta Que va uno caminando Y de repente Uno se tropieza Bueno Lo mismo están pasando En las telenovelas Corren tan deprisa Que quieren correr En algo tan express Tan express Que la están recando Con parientes A la fuerza Y no hablo nada más En parientes A la fuerza En las telenovelas En general Fíjense bien Y verán Que es exactamente Todo Es exactamente Lo que les estoy comentando Cierto o no Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Y se dice Que está bajando Más de audiencia Para que sea Hasta las 12 de la noche Fíjense nada más Hasta donde llegamos Como sociedad De verdad Pongamelo a pensar En ello Si mis suscriptores Por qué no Estamos mal Y en mi sexta posición Igual Estamos peor La cerecita del pastel Con comedias tan malas Y yo me refiero A la mexicana Y el güero Mis suscriptores Me van a dar algo aquí Me voy a desmayar Permítame ¿Cómo es posible De que siendo Una telenovela Adaptada Para los tiempos De Miami Beach Lo hayan convertido En una comedia Tan mal ejecutada Mis suscriptores ¿Qué pasó Bonicandro Díaz Con Juan Soler E Itatí Cantoral Denigrar a la señora Jacqueline Andere De esa manera En una mujer alcohólica No Mis suscriptores La mexicana Y el güero Por el que creen Que la cambiaron De horario Del horario Que tenía De las 8 y media Y la pasaron Al horario De las 6 y media ¿Por qué? Por la falta de audiencia Por la falta de algo Que Que nos enganche Como sociedad De verdad Y eso Debería de preocuparle A Nicandro Díaz En el Fortuna de San Marte ¿Por qué creen Que estoy temblando? Se los juro Que estoy temblando Cuando menciono Mi Fortuna de San Marte Porque miren No No paro de temblar Se los juro Que no paro de temblar Porque me preocupa Que las telenovelas De Nicandro Díaz Sigan cosechando Fracasos De verdad Es 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 algo que No sé por qué En Televisa No se están dando cuenta Mis suscriptores O si se están dando cuenta Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Porque me parece Que las telenovelas De Nicandro Díaz Ya Ya O le pongan Un remedio Pero a la de ya O no sé Qué va a pasar Con las telenovelas De Nicandro Díaz No Y seguimos En lo mismo Y en mi quinta posición Igual Miren Mis suscriptores ¿Saben qué me pasa? Y se los digo Claramente aquí Con las telenovelas Fallidas Y yo me refiero En mi quinta posición A esta telenovela De Juan Osorio De la mano De Juan Osorio Y me refiero A qué le pasa A mi familia Sí Al hacer Fórmulas Tan repetitivas Y tan Llenas de un formato De serie Pasa lo que está pasando En qué le pasa A mi familia Ante un esquema Como la familia Sí mis suscriptores Suelen suceder Errores Como este Que desafortunadamente Juan Osorio No vio Tiene yo creo Que una venda Aquí en los ojos Que no le deja ver Que lejos De refrescar Su melodrama Lo está alejando A un nivel Abismal ¿Por qué? Porque son culturas Diferentes Las telenovelas Coreanas Mejor conocidas Como Doramas O doremas No es lo mismo A un formato De una telenovela Mexicana Juan Osorio Por favor Pon atención Aquí Porque una cosa Es que Nos haya funcionado En un momento Determinado Mi marido Tiene familia Y la demás Familia Y otra Muy distinta Que manejes El mismo concepto Con que le pasa A mi familia Aunque la trama Es diferente Por supuesto Que no le ayudo Y por supuesto Que la falta De química Entre base De mi madre De la parra Es más que evidente Definitivamente A mí me gustó Mucho la actuación De Wendy De los Cobos La aparición De César En el melodrama Me gusta ¿Qué creen mis Suscriptores? No me había fijado Pero fíjense bien Y verán que César Aparece en la mayoría De las telenovelas Fíjense bien Primero Fue esto de la vida De las nuevas propuestas Televisionales Luego fue ¿Qué le pasa A mi familia? Luego fue ¿Qué le pasa A mi familia? Tres Y en ese Hace me estoy Enamorando En el papel De Leopoldo Gracias Televisa Por contemplar A César Ewa Definitivamente A mí Eso me gusta Lo demás En la telenovela No me termina De convencer Ni Emilio Osorio Y miren que Para que ya les diga Que ya No aguantamos A Emilio Osorio Ni por aquí Es porque de verdad Sí Es para Para que ya Se pongan las pilas Los productores Nos hacen falta ¿Saben qué? Mis suscriptores Nos hacen falta Buenos guionistas De sus historias Nos faltan Buenos escritores Nos faltan Actores Nos faltan Actrices ¿Saben por qué? Porque les hace falta Para tener Para ganar Unos buenos actores Y unas buenas historias De lo contrario No va a pasar Absolutamente nada Con las telenovelas Fíjense nada más ¿A dónde hemos llegado? Y estamos mal Y seguimos estando mal Y yo me refiero En mi cuarta posición A una telenovela De Giselle González Y yo me refiero En este año En Imperio de Mentiras Imperio de Mentiras Sí mis suscriptores Las telenovelas De suspenso Más en televisión Normalmente Ay mis ¿Qué les digo De Imperio de Mentiras? ¿Por dónde empiezo? Porque Es otra ¿Saben qué pasa? Mis suscriptores Y se los voy a decir Claramente aquí Aquí El elenco Protagonista Terminó siendo Comido Por los antagonistas Fíjense bien Y verán Que es Alejandro Camacho Y Leticia Calderón Terminaron siendo Los protagonistas De esta historia De verdad Y miren Que para que yo les diga Que los villanos Resaltaron más Que los protagonistas Sí Sí mis suscriptores Porque ni Andrés Palacios Y miren Que Andrés Palacios Es muy bueno como actor Y lo vimos en Amor y Custodia Pero no Me está Ay Dios No 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 mis suscriptores No No La falta La debilidad En el personaje de Lisa La fragilidad En el subpersonaje No me gusta Se ve muy frágil Se ve muy obvia Se ve muy débil Y entonces Por eso se ve afectada Imperio de Mentiras Si te gustó Imperio de Mentiras Este año Háganmelo saber En el cajón En mis comentarios Porque Imperio de Mentiras Sí mis suscriptores Se salga un poco El tema de entrada Pero Ay No ¿Saben qué pasa? Que las historias turcas No Mis suscriptores Y también es otra Que en mi tercera posición Sí Nos estamos yendo para atrás De una manera tan horrible Que Que perdón A partir de que nos cambiaron La mentalidad De ver telenovelas Pasan estas cosas Telenovelas turcas Telenovelas argentinas Telenovelas De todos los países ¿Qué está pasando? Televisa Necesitan Su Su barra de telenovelas Necesita mejorar Necesita Volver atrás Para volver a funcionar De lo contrario Me va a pasar Como esta telenovela Yo me refiero A mi tercera posición A te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Sí mis suscriptores Es lo que les digo El final Mis suscriptores Ustedes vieron Que la cámara Estaba girando Como loco Por la fiesta ¿Sí? Hagan de cuenta Que aquí está la fiesta ¿No? Y de repente Empieza a girar la cámara Así como loca Así girando Como una esfera Así No mis suscriptores Eso no es Eso no es una toma de cámara Perdón pero yo no puedo Contener ya mi enojo A mis suscriptores Porque créanme que No he entendido Televisa Que las tomas cinematográficas De las telenovelas ¿No? Aquí mis suscriptores Hay algo que Llama la atención Y no es Fátima Molina Ni Gabriel Soto ¿No? Es Guillermo García Cantú Y Marisol del Olmo Olmo Cázares Y Vera Dijo Olmo Cázares Y Marisol del Olmo Mis suscriptores Me parece que Dejemos de lado A Vera y a Pedro Definitivamente Yo creo que Guillermo García Cantú Salvo la telenovela Y Marisol del Olmo Pero no A ver eso Y Fátima Molina Y es una verdadera tristeza Que a pesar de que Sufrió un escándalo Fátima Molina Por apoyo al público El público Por apoyo Haya preferido Te acuerdas de mí No tanto por la historia Cabe recordar No La historia fue malísima Mal No digo mala Malísima Mis suscriptores Porque en lugar de De aportar algo Para la historia Hicieron Hicimos todo lo contrario Apoyamos a Fátima Molina A que no se burlaran de ella Bien No te acuerdas de mí Fíjense nada más Hasta donde hemos llegado Como espectadores Apoyar En lugar de A través de sus redes sociales Apoyar a Fátima Molina Lo hicimos promoviendo Su telenovela Que pasa público Aquí Pongámonos atención En esto Porque Las telenovelas No nada más Es para apoyar A los artistas Hay que ver el contexto De la historia Ahí Les doy Esa recomendación Porque no nada más Es apoyar Al artista En sí Sino hay que ver El trasfondo De la historia De que trata La historia Para que nos enganche Y Te acuerdas de mí No sucedió Mis suscriptores Y es una pena Que en pleno 2021 Sigan con estas Con estas cosas Y en el siguiente video También le voy a responder A otra artista Que Que va a protagonizar Salvador Mejía Les voy a dejar el nombre En la parte superior De eso se va a tratar El siguiente video Porque También Igual Me va a pasar Como con Fátima Molina No se lo vayan a perder Y también Ay mis suscriptores También Otra que también Está En esta Fíjense Mis suscriptores Ya mis peores Mis dos peores Telenovelas De este 2021 Sí Sí mis suscriptores Y miren que Miren esto me está punzando De aquí tengo dolor de cabeza Se los juro Me está punzando De verdad Esta segunda posición En mi segunda posición Mis suscriptores queridos De mi corazón ¿Quién nos recuerda? A Juan Diego Covarrubias Llega a la monta Si yo me refiero A diseñando tu amor Sí mis suscriptores Diseñando tu amor En mi deshonrosa Segunda posición Cris Pascal Y Galamontes Yo volveré a repetirlo Las veces que sea necesario ¿Por qué los villanos En las telenovelas Han gobernado Y tomando más teleno Que los protagonistas? Es una pregunta Que yo les quiero hacer A todos ustedes Mis suscriptores Porque tal parece Que los preferimos Malos Que a los buenos De verdad Y eso es preocupante Porque Algo que distinguía A Pedro Ortiz de Pinedo Debutaba como No sé si era Era Ah no Era en María de Todos Los Ángeles ¿No? Pedro Ortiz de Pinedo Si no me equivoco ¿Verdad? Pero independientemente De que es Que es Un pionero en la producción Yo entiendo A Pedro Ortiz de Pinedo De que está empezando Como productor Pero una cosa es Que está empezando Y otra muy diferente Que nos traiga Una telenovela Que no transmita nada A la pantalla De la televisión Probablemente Se salve El elenco El elenco secundario Marta Julia Sergio Goyri María Sorte Norma Herrera Probablemente Eso lo vaya Lo hubiera podido salvar Si Yo ahí estoy Completamente de acuerdo Con ustedes Pero no Juan Diego Cobardudias No Juan Diego Cobardudias Galamontes Y Chris Pascal Si Es todo lo contrario A Juan Diego Cobardudias Y Televisa Debe aprender A elegir bien A sus protagonistas Porque A lo mejor Me estaban comentando De que Porque ataco Mucho a Juan Diego Cobardudias Y Juan Diego Cobardudias Es bueno como actor Si Si es bueno Pero en otro estilo No me lo pongan De protagonista Porque Miente Que te quiero Te quiero Y eso Ya lo vi Y se los juro Que no Y al lado De Livia Brito No 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 Y en mi deshonroso Pilar Mi deshonroso Pilar En esta primera Posición Por partida Triple Son tres Mis suscriptores Son tres Por partida Triple Y yo me refiero A Cafe Sin Contigo Si Y Fuego Ardiente Las tres Están En esta deshonrosa Primera posición Voy a empezar Con Cafe Sin A raíz de que Me adaptaron Erróneamente La versión de café Con aroma de mujer 94 Si Si mis suscriptores Cafe Sin Fue un tropiezo Para RCN Televisión Que no debió suceder Jamás Bajo ninguna circunstancia Ni Laura Londoño Ni William Levy Levantaron miradas Que pasó RCN Televisión No Es que no nada más Basta una cara muy bonita Ni unos ojos verdes Muy bonitos Cabe recordar Que un artista Y un actor o actriz Debe de tener El talento suficiente De las tablas Para montarse en escena Y hacer un buen trabajo Y una buena escena Que no lograron En Cafe Sin Pero por qué Por qué Carmen Villalobos Si lo logró Luces Velázquez Mario Duarte Santiago Cadavid Lo lograron Pero no lo logró Ni Laura Londoño Ni William Levy Ahí Ojo Tuvieron un error Bastante grave Fue un error Muy grave Una Una trama Demasiado Rara Cosas demasiado Demasiado Abstractas Para la telenovela Todo lo contrario A lo que era La versión de 1994 Margarita Rosa Margarita Rosa de Francisco Y Gayaker Un pésimo homenaje Para la década De los 90 Que la recordamos Con mucho cariño A Café con Aroma De Mujer 94 Y que 2021 Se convirtió En un cafecín Demasiado muy amargo De verdad que sí Y otra que también Mis suscriptores Que se ve muy vieja Pues es Contigo sí Contigo sí Contigo no Contigo no Mis suscriptores ¿Qué pasa con Danilo Carrera Alejandra Roblesquil Y Brandon Perniche? Lo mismo Es una telenovela De los 70 ¿Por qué no? ¿Por qué Ignacio Sada No ha refrescado El melodrama? Probablemente Lo haya actualizado Yo ahí Punto positivo Una palomita ahí Pero una cosa es De que le haya dado Un giro libre A Contigo sí Y otra muy diferente Que se vea De los 70 ¿Por qué de los 70 Cuando estamos en 2021 Casi en 2022 Ignacio Sada De nueva cuenta Te lo vuelvo a pedir De favor Actualiza contigo sí Y te va a ir muchísimo mejor En audiencia De lo contrario No va a pasar absolutamente Nada Contigo sí Y esta Fuego ardiente Otra Mis suscriptores Claudia Álvarez Carlos Ferro José María de Tavira Y Claudia Ramírez Sí mis suscriptores Ante un batidito De telenovelas De corte campestre Lo hayan convertido En fuego ardiente Marta Carrillo Y Cristina García Debieron darle Un giro Dicen que es una historia Totalmente nueva Un punto número Galle Este Cuno Becker No mis suscriptores El papel de villano De Galle Que fue un horror ¿Por qué creen Que le quitaron Una semana A fuego ardiente? De verdad Esto terminó Incendiando Los árboles de oliva No mis suscriptores A mí me gustó Ver a Fernando Sanguerotti Sí Tiene buen reparto Lo que pasa Es que se confiaron Las escribidas Mis queridísimas Marta Carrillo Y Cristina García Porque Miren Les voy a dar Una recomendación A Televisa Ya Es necesario Denle por favor Unas vacaciones Bien pagadas A Marta Carrillo Y a Cristina García Por favor Se los pido Se los suplico De favor Denles unas vacaciones En la playa Para que se relajen Para que tomen Un descansito Porque No nos trajo Nada nuevo Fuego ardiente No nos trajo Nada nuevo Fuego ardiente Y miren Para que yo les diga Que fuego ardiente Estuvo Aradiendo En las llamas De los árboles Mis suscriptores Del fracaso Que tuvo Que tuvo Carlos Moreno Por favor Ya no le den Telenovelas A Carlos Moreno Se los encargo Muchísimo A mis A mis Chicos de Televisa Que los adoro Pero ya no nos traigan Más Más fracasos De las telenovelas De verdad Miren Me voy a recuperar Me voy a tomar Una pastilla Porque ahora si Va Voy a tomar Penicilina Con las mejores Telenovelas Del 2021 Y se van a sorprender Quien quedó En primera posición De las mejores Telenovelas De 2021 De verdad Que yo Para que les diga Yo Quien quedó En primera posición Se van a sorprender En el siguiente video Espero que te haya gustado Mucho este video Y si te gustó Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Oprimele Apóyame A que este canal Siga creciendo Y porfa Te lo encargo mucho Porque brevemente Hemos bajado un poquito Así que porfa No nos confiemos Y para que este canal Crezca Tienen que aprimirle Mis suscriptores Les mando un beso Tenía un abrazo Muy enorme No se olviden De las joyas De sus joyas De telenovelas Les mando un beso Y un abrazo Y claro que nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!